La comuna capitalina se puso a las órdenes de la Fiscalía General de la República para que investigue presuntos vínculos de empleados municipales con grupos criminales. Lo que queremos es que en nuestra alcaldía se queden los buenos elementos y se vayan los malos elementos. Esa es la postura de Nayib Bukele, alcalde de San Salvador, ante las investigaciones que mantiene el Ministerio Público en las alcaldías de Apopa y en la de Zacatecoluca por presunta participación con pandillas. Bukele dijo que la comuna está abierta a las indagaciones que la Fiscalía crea convenientes e hicieron el llamado para que se inicien algunas indagaciones. Y es por eso que hacemos ahora la petición formal a la Fiscalía General de la República, a la Policía Nacional Civil y lo hacemos ante el pueblo salvareño con toda la transparencia para que sean los garantes todos de que no se cometan ilícitos en la alcaldía más importante del país y de cometerse, pues que cada quien pague con todo el peso de la ley sus responsabilidades. Bukele se refirió a los presuntos robos de luces LED. Dijo que también tienen indicios de los hechores y que Fiscalía posee el caso en sus manos. Estamos abriendo la puerta de la alcaldía, no solo me refiero a la puerta física, que obviamente pues está abierta, sino que me refiero a toda la información o documentación que sea necesaria, estamos dispuestos a proporcionarle y además se le envió una carta a los empleados para pedirles que sean ellos mismos los garantes. Quiero decirles que a pesar de todo esto, la gran mayoría de empleados, y estoy hablando de la gran mayoría, son gente honrada, honesta, trabajadora. Bukele admite que es una tarea difícil meter las manos al fuego por los más de 5 mil empleados en la comuna y delegó en el Ministerio Público las acciones judiciales correspondientes si se descubren vínculos con pandillas. Este es un informe de Ingmar Batres.